Pura y pesada, sin ti no puedo, Señor. Mis fuerzas se están agotando, más en ti confío, Señor. Como sobredijo el pasaje, cuando sosumiste la voz. Mi confianza está puesta en Jesús, sus promesas me hacen seguir. Y si quieres que yo esté así, yo vivo en ti, mi Señor. Estuviste la vida en la cruz, doy la vida por ti, mi Señor. ¡Gracias! 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 Si no nos queda, yo siento más fuerza, Señor. Mi confianza está puesta en Jesús, sus promesas me hacen seguir. Y si quieres que yo esté así, yo vivo en ti, mi Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!